¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Planeta Arcadia, yo soy Pablo y se lanzó un nuevo teaser trailer de Caballeros del Zodíaco y por supuesto de la misma forma que estuvimos comentando el primer trailer y todos los adelantos y todo lo que hemos visto acerca de esta película live action basada en este anime tan querido y tan representativo y que significa tanto para los fans del anime, particularmente a los fans latinoamericanos y a los fans europeos que tuvimos el privilegio de disfrutar este maravilloso anime con una banda sonora tan inolvidable con unas escenas de combate, con unos sacrificios, unas historias de amor, de amistad, de amor de machos y de lo que es sobreponerse a la adversidad y luchar por un ideal, por la justicia, por el amor y proteger a la tierra tantísimos valores que nos enseñan en este grandísimo, uno de los mejores animes de toda la historia bueno, finalmente llegó el momento de tener un live action americanizado porque eso es lo que es, un live action americanizado, pensado para el público estadounidense y si no me creen, les voy a dejar por acá en las tarjetas y en la descripción el link al video en el cual Vane estuvo en San Diego Comic Con y charló con el director de la película con el director de artes marciales, de lo que es las coreografías de las peleas de la película y un poquito con el actor que hace del Fénix y la actriz que hace de Atena, o sea de Siena que es Atena en la película, Diego Tinoco hace del Fénix y la chica Madison Aseman hace de Atena también tuvo oportunidad de charlar con ellos, se los voy a dejar el link por ahí o acá en las tarjetas para que vayan a ver el video y vean que todo lo que yo estoy especulando acerca de esta película es basándome en las opiniones y en lo que charló con el director de la película y con el coreógrafo de la película, esto es una historia donde exclusivamente piensan en conquistar público nuevo y público de los Estados Unidos un público que nunca lograron captar con el anime original debido a su enorme carga de violencia sangre y ya sabemos que a los niños americanos la violencia les da ansiedad y por eso nunca pudieron tener Dragon Ball apropiadamente, nunca pudieron tener Caballeros del Zodíaco nunca pudieron tener Sailor Moon apropiadamente porque, oh, era muy inapropiado eso, no como jovencitas con minifalda, no, demasiado sexys, eso está mal, está mal eso no es apropiado para los cartoons americanos, Dios y ahora van a querer hacer esto que, ay, 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 ya de todo lo que vimos no es algo que inspire mucho y ahora nos encontramos con este segundo teaser trailer, vamos a echarle un vistazo ahora y vamos a por supuesto analizarlo cuadro por cuadro acá lo tenemos a Makeniu, el chico que hace de Seiya, bastante grandecito, ya tiene como 34 años acá en esta imagen esta imagen ya les decía, sí me gusta acá vemos algo que puede parecer lo que es el santuario, la estatua de Atena, toda partida acá vemos claramente a los de Grad persiguiéndolos militares, paramilitares, tiros, persecuciones en la ciudad, esto no me termina de desagradar acá vemos una imagen de, pará, vamos a verlo todo primero y después vamos a hacer un cuadro por cuadro marín, el entrenamiento, esas piedras en CGI que la verdad bueno, acá podemos ver la armadura, Dios mío, que es una cosa espantosa The Beginning, Caballeros del Zodioco The Beginning, hay una pelea contra el Fénix y ahí se termina y no sólo con la salida del trailer tuvimos hoy, sino que el anuncio del poster, el afiche donde vemos detalladamente la armadura de Pegaso que parece una cosa medio medieval valga la redundancia parece salido de un videojuego tipo Dark Souls se ve verdaderamente horrible una cosa europea, medieval que no me recuerda en absolutamente nada ni al anime de Caballeros del Zodíaco, ni al manga de Saint Seiya nada, nada esto se ve una cosa horrible un chino con una armadura medieval estilo europeo espantoso así sólo te lo voy a decir que lo hayan elegido para el póster me da la pauta de que al final tal vez sí sea la armadura final el diseño final y no es que sea un diseño inicial y después se termine convirtiendo en la armadura de Pegaso que todos conocemos la verdad que lo dudo mucho vamos a volver a ver el teaser pero esta vez vamos a ir adelantándolo cuadro por cuadro así lo vamos a disfrutar un poquito mejor y analizar bien las imágenes esto parece ser una especie de visión que él está teniendo se lo ve todo como muy onírico esta nave me hace acordar mucho a las de Terminator las guerras de las máquinas bueno, acá están escapando en un auto y les tiran con un misil al auto a la miércoles explota toda la chota ves la nave parece las de Terminator o las de Avatar está buena a ver qué se ve acá acá lo vemos a Seiya protegiendo a Madison Iceman acá la tenemos a la chica que hace de Siena de Saori hay que ver cómo es la historia cómo descubre ella cómo descubrimos nosotros que ella es la reencarnación de Athena acá vemos a un caballero negro que le pega vea qué choto esto boludo qué es esto qué es esto y acá el otro muñeco ahí parado esto se ve muy mal quién es ese que está ahí paradote ahí atrás con pose acá lo vemos ahí como se le marca toda la vena está como encendiendo el cosmos o haciendo fuerza para ir al baño bueno, acá vemos un plano de Marin no con todas las piedras flotando a su alrededor Marin con máscara no la caballero femenino tiene que usar máscara y parte de estas piedras que se ve con un CGI que este CGI la verdad parece chicos calidad Power Rangers es una mamarrachada esto ¿cómo carajos hiciste eso? no me termina de convencer ya de nuevo les digo un SEIA demasiado adulto para estar entrenando para ser caballero esta es una imagen que ya habíamos visto Athena despertando convirtiéndose en Athena reventando las armaduras de estos caballeros negros y acá vemos algo muy curioso que es la caja de la armadura de Pegaso como desarmándose y como que los cachos de la caja son cachos de la armadura algo que me recuerda un poco a lo que fue la película CGI que salió para cines ¿se acuerdan? la leyenda del santuario donde la caja se iba como transformando en la armadura después no era la chapita se transformaba en la caja y después la caja se transformaba en armadura y acá vemos esta imagen que no se ve tan mal esta imagen de el Pegaso Seiya así como crucificado en el aire con toda la imagen del Pegaso formándose detrás de él esto no me termina de desagradar tampoco pero hay que ver cómo manejan el sentido de la épica ¿no? en esta película y se tira ¿no? encendiendo el cosmos y acá lo vemos ya con la armadura puesta espantosa la verdad se ve una cosa horrible no me gusta para nada no me gusta no me gusta no me gusta y no lo voy no lo puedo apoyar no puedo decir no está re bueno quiero ver la peli no no esto yo veo esto y no me hace acordar a Caballeros del Zodíaco no era esta la forma en la que tenían que haber hecho una película live action de Saint Seiya y acá lo vemos de espaldas aunque sea al Fénix al Fénix Nero interpretado por Diego Tinoco ahí se tiran un par de piñitas Japish Japish Seiya contra el Fénix y acá tirando los Meteoros y ahí ya termina hay un detalle que está por acá ¿dónde está? bueno no estaba en el afiche entonces el tema de la de la canción al parecer hay una canción de la artista Pink que se llama Courage que es una canción de hace tres años pero que va a estar interpretando y van a estar utilizando ese tema como tema de la película qué sé yo no sé podrían por mí haber utilizado otra cosa ojalá que la banda sonora esté buena va a estar a cargo del mismo músico que hizo la banda sonora de la película de 2014 La Leyenda del Santuario y a su vez la serie CGI Remake que salió primero en Netflix y luego en Crunchyroll y acá vemos el detalle de la armadura del Fénix que tiene el peto bastante parecido pero de nuevo no sé se ven como cosplays de mala calidad amigos yo no quiero ser hater pero esto parece en cosplays de mala calidad prefiero el trailer ese piloto que filmaron en los 90 que parecía una película porno gay prefiero eso se veían más por lo menos más sexys los personajes no me no me terminan de convencer esta historia no me termina de convencer esta película no me termina de convencer el afiche el diseño de las armaduras el diseño artístico todo el marketing que hacen con la película el hecho de que hayan aclarado de que no va a tener el nivel de violencia y sangre que manejan en el anime original y esto tiene mucho que ver con los americanos queriendo tratar de explicar al resto del mundo como deberíamos apreciar el anime porque Dragon Ball Super es mejor que Dragon Ball Z o que Dragon Ball GT cuando son animes hechos exclusivamente para ser vendidos como cartoon mañanero para niños americanos que les da ansiedad ver una gota de sangre en un dibujito animado cuando nosotros crecimos con Caballeros del Zodíaco donde se arrancaban la cabeza el pecho el corazón salía sangre para todos lados se morían se sacrificaban a Atena le daban un flechazo en la teta era una cosa muy violenta con una carga dramática y sentimental muy fuerte y hay que ver si tienen las pelotas de hacer eso en una adaptación que está pensada principalmente para el público estadounidense donde el director de la película y de nuevo los invito a que vayan a ver el video con las entrevistas el director de la película aclara que esto está levemente basado en el manga original pero que es una historia de Seiya teniendo a Seiya como protagonista pero van a hacer que la película sea su propia cosa y van a querer apelar a un público nuevo buena suerte con eso para mí esto no va a ser un éxito no van a lograr posicionarlo como franquicia de superhéroes por más que lo intenten lo están haciendo mal la verdad que lo están haciendo mal no es la forma en la que tendrían que haber vendido Caballeros del Zodíaco una versión live action tienen que vender otra clase de adaptación y de forma tal que haga que los que son de nuestra generación yo tengo casi 40 años quieran llevar a sus hijos a ver esta historia donde nosotros en nuestras infancias aprendimos tantos valores moralejas y todas estas historias tan apasionantes vibrantes llenas de emoción y drama que vimos en el anime original anticipo que esta película no va a tener esa carga dramática no va a tener esa violencia no va a tener el nivel de moralejas ni el manejo de épica que supo tener Caballeros del Zodíaco alguna vez no es de hater simplemente les estoy dando mi opinión sincera acerca de este desastre que parece ser Caballeros del Zodíaco live action Knights of the Zodiac quiero saber que opinan ustedes por favor déjenlo ahí abajo en comentarios que quiero leerlos y ya saben que si les gusta el cine la cultura pop se tienen que suscribir acá a Planeta Arcadia estén atentos que hoy miércoles por la noche voy a estar en directo y también van a ver directos otros días síganme en Twitter y en Instagram para que estemos en contacto y no se pierdan ninguna novedad nos vemos muy pronto yo soy Pablo esto es Planeta Arcadia y tú ¿alguna vez has sentido el poder del cosmos? dime una cosa ¿alguna vez has sentido el poder del cosmos? Planeta Arcadia Planeta Arcadia Planeta Arcadia